Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Esta es la sala de entretenimiento donde las niñas y niños esperarán a sus progenitores cuando ellos realicen los trámites en el nuevo edificio de los juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Guayaquil Como esta sala, docenas se implementarán en todo el país Un innovador proyecto que destacó la doctora Tania Arias en beneficio de los usuarios del sistema de justicia Esta es una construcción de más de 3.300 metros en donde van a trabajar 8 jueces o juezas de la familia más un equipo de aproximadamente 70 personas entre equipo administrativo y equipo técnico que va a estar integrado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales que atenderán todos los temas relacionados con familia, mujer, niñez, adolescencia Esta sala lúdica forma parte del nuevo modelo de gestión para la justicia ecuatoriana y la nueva infraestructura civil en Guayaquil que muy pronto se inaugurará en todo el país Consejo de la Judicatura por una justicia oportuna y transparente Gracias por ver el video